Acá tenemos mi cámara, la cámara con la que trabajo día a día e informo día a día en Teixe Sport, pero tengo a mi cámara con mi equipo grabando este informe sobre la info de Boca Juniors. Surgen muchos nombres y van a seguir surgiendo muchos nombres. El mercado de espacios arranca en junio y hay algunos nombres que ilusionan pero que no van a llegar. Por ejemplo el de Lucas Torreira que hoy surgió en los medios como una posible negociación. Tengo entendido y por la información que manejo que Torreira no vendrá a Sudamérica, no vendrá a Boca ahora con 25 años. Por ahí con 30 quiere cumplir el sueño de jugar con la camiseta de Boca, puede llegar a hacerlo. Pero ahora es imposible que venga el uruguayo Lucas Torreira a Boca Juniors. Como también por ejemplo Leandro Paredes, otro jugador que sabemos que en algún momento va a venir a Boca, pero es muy difícil que vengan ahora en un mercado de pases que va a comenzar, repito, en el mes de junio. Quieren traer un lateral derecho, un mediocapita central, 2-9, son los puestos a reforzar. Y nombres van a surgir a montones, cataratas de nombres le diría. Mientras tanto el plantel de Miguel Russo se prepara para jugar el sábado frente a Defensa y Justicia y hoy en el entrenamiento el entrenador hizo una práctica de fútbol. Puso un equipo con 4 en el fondo y otro con 3. En uno jugó Andrada, Bufarini, Zambrano, Izquierdos y más. En la mitad de la cancha Maroni, Almendra Varela, Obando y arriba Luis Vázquez con Soldano. El otro tuvo a Rossi, Lisandro López del Líbero, Gianpaoli, Rojo, en la mitad de la cancha Capaldo, Campuzano Medina, Fabra, Zárate, TV Sibilla. Zárate se perfila para reemplazar a Maroni. Y en la mitad de la cancha de 5, Varela tiene posibilidades de jugar. A ver, quién podría salir es Campuzano, Medina o hasta podría ingresar Almendra. O sea, 3 jugadores para un puesto porque todo indica que Varela se mete en el once inicial para jugar este sábado frente a Defensa y Justicia. Compromiso fundamental. Y equipo, nombré a 2-11 contra 11, que no tendrá a Edwin Cardona. Descartado para volver este sábado frente a Defensa y Justicia en la Bombonera. Cardona no está al 100%, por eso no lo van a utilizar. Sí, probablemente cuando se sume a grupo, la otra fecha con unión podría volver. Podría ser parte del equipo de Miguel Ángel Rousseau. Suscribite, mirá mi último video, sé parte de mi canal de YouTube porque todos los días te cuento las novedades del club atlético Boca Juniors. Chau, chau, cuídense. Agradezco especialmente a Carlos Bruno, un excelente cameraman, que hoy ayudó a que yo pueda hacer el informe con la cámara de testigos.